Charpeña manda el pelotazo buscando a Juan Aguirre, una vez más ahí jugando a la matatena Este Memo Martínez, el cabezazo No hace un contacto certero con la pelota Pero esto le ayuda precisamente a que agarre una parábola media extraña Y se va a la línea de fondo, ya lo reanuda la jaiba, está el partido calientito Ponte atención porque viene por la banda de la derecha la jaiba, la manda en el centro Perfecto, tiene aquí el primero Gol Gol De la jaiba La visita moja primero en esta contra que hicieron En una pelota parada a favor de Zelaya, le queda el remate a Memo Martínez Reanuda rápido el portero Joel García Abre hacia la banda de la derecha para el número 14 Joel Pérez La defensa de los toros completamente arriba, se quedaron el 2 contra 1 Y el número 12 Diego Medina donde le entrega un balón directo a la pata Se hace famoso, se llena de gloria y pone el marcador global 2 a 0 a favor en su equipo La jaiba brava pega, los toros van perdiendo 2 a 0 en el global, 1 a 0 este partido Oye mi estimadísimo Nenuco, el que perdona recibe amigo Ricardo Peña a quien ya le faltó un piernas en el transcurso del partido Deja pasar al delantero de la jaiba y esto termina en el fondo de las redes Jugada de Xbox amigo, así lo describo eh Del FIFA eh, tal cual, un contragolpe perfecto eso sí Que hicieron los hombres de Gerardo Espinosa 25 minutos de juego El marcador de fiesta mexicana 102.9 indica los toros de Zelaya 0 La jaiba brava 1, pegó primero la visita, marcador global 2 a 0 Ahorita sigue el marciano después de esta Gol, gol, gol Gol de los toros Le pegaron en el orgullo a los dirigidos de Israel Hernández Pat se ponen la casaca trabajan rápido y tras dos minutos cae el descuento del empate en una mala marca de la defensa de la jaiba los cartones se ponen uno por uno al empate el gol el gol de quien fue mi ferro sales cañas porque la neta no alcancé a ver el gol como exactamente fue del comandante mm pero fue un cuarto de gol porque el gol completamente lo hizo feliz y es que es el número 25 con la jugada que se aventó por la banda para dejar pleno y solo contra el portero para que la cacheteara nada más ahorita tienen la oportunidad de ver la repetición van a ver la jugada de ferie yescas de esas que tienen en televisa que dicen por las que mueres ni más ni menos que fernando galván perdón mauricio galván les y es mauricio al que le cuentan el gol en la liga porque realmente más allá de la dinámica manda el centro buscando a memo martínez la defensa es la que se encarga de empujar ese balón no alcanzó a llegar el comandante los defensivos de la jaiba le hacen el favorcito a los toros del celaya oye por cierto hablando de piñatas a sergio bergar ya lo están agarrando listo para piñata de las posadas eh lo traen a puro hachazo el día de hoy amigo hablando de posadas permíteme porque viene la jugada por parte del celaya y yescas se metió al entre el juego penal venia y es casi intentando controlar esa pelota la delante un poco la defensiva de tapico y madrón le ponen reverendo guamazo aquí la espinilla el árbitro central no duda absolutamente nada corre y decreta la pena máxima la vice de cerca fernando rosales celaya cerca de ganar este partido o ponerse adelante de este partido mejor dicho toda esta jugada es patrocinada por mi comandante memo martínez que con toda la visión que tiene y con todo lo delantero que es le dejó el balón escurridito para que entrara directo el fer y yescas para que solito nada más se dejara sentir y se dejara caer tal cual lo hizo o sea que este penal lo hizo y lo va a cobrar memo martínez y va a coronar 2 1 les adelanto el marcador a ver ya agarró la pelota el comandante memo martínez de inmediato tomó el balón dijo voy yo a cobrar la pena máxima pero george aguilar tú que estás observando la repetición con la tecnología de radio resultados fue o no fue penal híjole dudosa la verdad es que si la marca sonó la marcas pudo haber pasado cualquiera de las dos cosas estuviera bien si hay un contacto muy ligero no para que se cayera fernando y yescas el árbitro central ya lo marcó y es posibilidad para que el celaya pueda tener la posibilidad de ir ganando en este partido y impactar el tema del global césar bernal fue el jugador que cometió el penal número 2 por parte de la jaiba césar bernal se está arrepintiendo ahorita juan garcía intentando presionar al comandante le abre los brazos se le acerca toda la comitiva de la jaiba al comandante en el machón penal me lo quiere desconcentrar pero el comandante está diríamos acá cañitas firme y estoico si bien estoico hoy sí y está a punto de cobrar el penal memo martínez se perfila el árbitro central está checando todos los datos todos los detalles memo martínez concentrado tomó vuelo como de unos cinco pasos está esperando el silbatazo del árbitro ahí viene el silbatazo memo martínez toma su tiempo levanta la cabeza o el garcía arquero de tapico madero viene el disparo el garcía se hace grande se tiende sobre su costado izquierdo y para esa pelota en un penal mal cobrado por memo martínez cañitas tardó mucho mejor cobrar y le pegó y muy quedito hay que te puedo decir mi querido marciano tienes toda la boca llena de razón este penal era para reventarlo para romper la red y que se fuera hasta el norte del país este balón pero lo que hizo fue quererla quererla cobrar con elegancia con soltura y no en estas temporadas en esta en este tiempo era reventarla para que fuera gol mira bebo martínez había notado en la temporada si no me equivoco y me lo puedan corroborar ustedes compañeros tres goles de penal que le ayudaron muchísimo a ir al liderato del goleo en la liga de expansión tienes posibilidad de anotar un gol en una semifinal vía penal que es lo máximo que habías hecho realmente en la temporada el gol de hace unos instantes te ayudaron porque llegaron antes que tú los defensas y le empujaron memo martínez estos estos juegos son en donde tienes que hacerte grande a la segura dio pasitos la tiró muy suave muy en medio bien la reacción de joel garcía quien detiene el balón pero oye marcianito te estás jugando una semifinal hoy sergio bergara colecciona faltas se hizo un coleccionista de faltas el jugador chileno es correcto me clasificó de forma adecuada ok ya le puede pegar bergara con la pierna derecha con la izquierda está maú galván más atrás está ricardo peña dos cuatro cinco seis jugadores a la barrera uno acostadito para que no lo sorprendan y va a haber gara directo con el balonazo una vez más el chileno el sudamericano con el sello de la casa metiéndole toda la agujeta al balón dejando sin acción al portero joel garcía donde le mete toda toda el zapato colgándose en el ángulo en el primer poste de joel garcía fernando rosales cañas este empate al marcador global dos por uno en casa apesta apesta finales gracias chile por dejarnos ver golazos como el de hoy el jugador chaparrito que fue el jugador del del partido nos hizo soñar nos hizo ponernos en la final hasta este momento con ese tirazo a escasos cuatro metros del área grande como bien lo decía george aguilar le metió el zapatazo y el ángulo de la portería al ángulo derecho del equipo visitante se clavó ese baloncito ese baloncito que entró pero sabroso gracias chavita la verdad es que fue un golazazo por parte de la verdad gracias cañitas ayer en el terreno de juego lo viste clarísimo sergio vergara no se la creía corrió de inmediato hasta saludar en frente del palco me imagino a gente de su propia familia a los directivos o no aquí no sé a quién le dedicó el gol pero gran anotación en un cohen celaya no me quiero ganando el día de hoy dos goles a uno no me quiero colgar esa medalla pero en cuanto hacia acá me queda claro dedicado a mi persona mira mira ahí está ahí está ahí está ahí está mira le está mandando el beso te das cuenta justo veíamos la repetición ahorita en los monitores de nuco y veíamos que sergio vergara besaba el anillo de su mano me imagino que se lo dedicó a su esposa pero ya sabes el marciano si le gustan gordas yo no sé por qué se apunta con vergara carnal es que es la amante 2 a 2 marcador global con este marcador los toros se meten a la final pero atención porque viene el número 7 la hud hace el cambio de perfil sale en medio de tres el ayenses abre hacia la izquierda para ramos ramos mete el centro a media altura le queda en la pelota acá pestrini pero el árbitro dice que hay penalti penalti a favor de la jaiba brava es correcto lo que digo mi fue en ferro sales exactamente marcó un penalti el árbitro central penalti entonces a favor de la jaiba brava y ahora los cartones completamente la lectura de juego opuesta la que falló memo martínez puede ser determinante por la misma vía de los once pases en la misma portería vamos a ver si campestrini se hace grande yorcha aguilar de dani zamora si no me equivoco intentando despejar la jugada en un centro peligroso una diagonal muy fuerte ahí en el en el área grande del celaya se lo lleva puesto o sea vamos a ver ahorita la repetición pero creo que el árbitro central está en lo correcto una jugada completamente circunstancial una falta que no es buscada pero a destiempo por parte del jugador del celaya desconcentración ahora te digo una cosa minuto cuarenta y cuatro aguas y atención la va a cobrar el número once toño lópez antonio lópez contra campestrini campestrini contra antonio lópez portero contra delantero vamos a ver qué pasa desde los once pasos esta jugada define el finalista de este guardián es 20 20 y a esperar lo que pase al rato entre morelia y atlante que van uno por uno en el marcador le va a pegar con la derecha ¡Altoño! ¡Gol! 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 ¡Gol de la visita! ¡Gol lapidario! ¡Gol que sepulta todas las oportunidades y posibilidades de los toros de colarse en la final! Gol, gol que lo mantiene en la final a la Jaiba Brava Campestini expulsado El partido se le sale de las manos a los dirigidos de Israel Hernández Pat Y con este marcador y con este partido Los toros se despiden del Guardianes 20-20 Falta lo que agreguen Pero ya no les va a alcanzar el tiempo Para poder igualar los cartones Bien la Jaiba jugando su factor psicológico Los toros se entregan, se desconcentran en una jugada defensiva Les clavan el penalti que no pudo clavar Memo Martínez Y con esto la Jaiba merecidamente se mete A la final de este Guardianes 20-20 de la Liga de Expansión Ahí está Expulsaron a Campestini por reclamar, ¿no Cañas? Sí, lo que pasa es que están haciendo mucho tiempo en la celebración Todavía siguen celebrando Y era lo que Campestini venía a alegar Decía, bueno, pues ya metiste el gol Llévatelos a que sigan jugando Le desea el árbitro central Y pues no le gustó a este árbitro que le dijeran lo que tenía que hacer Le sacó la segunda amarilla Y vámonos para las regaderas Ni modo Así es el fútbol, ¿no? Y ahora, George ¿Dónde la pone Antonio López, eh? Así se cobró Antonio López Sí, fue Antonio López Lo que no pudo hacer Lo que no supo hacer Fue de buen Amigo, el gol es de buen Fue el once, ¿no? No, hombre Diego de buen ¿Sí? Claro ¿Dónde la puso? De todos modos No, eso sí Oye ¿Viste el gol que le anotaron en la ida? Permíteme Pero si así le pegas los libres de penal Es una joya, eh Lo que no supo hacer Memo Martínez Que era marcar un penalti Lo supo hacer Diego de buena la altura Pero eso fue Es circunstancial A fin de cuentas el equipo también logró Sí Darle la vuelta al marcador O sea, lo de Memo Martínez Se tapó con las buenas jugadas de Sergio Vergara Con las buenas oportunidades de Galván Con la ofensiva que hace en realidad todo el conjunto celayense Memo Martínez solo es el delantero Pero es un jugador más del equipo Le tocó la responsabilidad del penal Ahora Y la falló La calma no te va a perdonar El partido sigue calientito, eh Ya acá No, mira, si es Toño López Fue el que le pegó Bueno, ahorita checamos Pero sí Ya los toros, incluso Todos los jugadores Con las manos en la cintura Ya no reclaman nada Saben que el partido se les fue de las manos Campestrini, pues ya lo expulsaron Que ya se salga, ¿no? También Ya también que reclama Las decisiones arbitrales no son reversibles A menos que sea con el VAR Pero en esta ocasión no hay VAR No es reversible Si ya te expulsaron, vete Salte Ten vergüenza deportiva Y te vas, ¿no? Ya entra El portero suplente Ferro Sales Y salió Entra con el número uno Esteban Lecurtúa Y salió con el número 18 Enrique Zedillo El cambio por parte del Celaya Perranuda 48 minutos de juego Ya al pelotazo A lo que sea Juega Celaya Mientras la jaiva brava también Sale despatarradón Y la pelota va por línea de fondo A saque de puerta a favor de los toros Ya la reanudan Buscando por la banda de la derecha Nahum Gómez Todos los del equipo de la jaiva Pidiendo el silbatazo ya Para que se metan a la final Ya ahí en el cabezazo Le queda a los toros Una vez más Corta la saga defensiva Va Nahum Gómez Nahum hace una mala recepción Ajá, le pega como puede Bien, perfecto Joel García Se queda con esa pelota Le va a matar todo el tiempo del mundo Leobardo López reclama Y dice que ya le juegue Pero El portero hace más tiempo todavía Aún no dicen cuánto se va a agregar La revienta tierra de nadie Un buscapies básicamente Hace un mal control Este Fernando González Y le queda la pelota al número 12 A Diego A Diego Medina Sale Medina Perfecto Aja, se le avientan El corte defensivo Sale a saque de esquina Por punta de la izquierda Es lo que dice el árbitro Y ya la va a buscar todo El equipo de Tampico Madero Con todo el tiempo del mundo Ya por punta de la izquierda Se viene la modificación De los toros Fer Rosales Entrará el 12 Veremos en unos momentos Quién sale Exactamente Entra con el número 12 Héctor Sandoval Y sale con el número 14 El señor Fer González Ahí está No han dicho cuánto van a agregar Pero Ya van 50 de tiempo corrido Así que Así como que van a agregar No creo que tanto Se perdieron como 4 minutos En la expulsión De Campestrini Eso también es una realidad Pero Fuera de eso Pues a ver qué decide el árbitro Ya la tenía Dani Martín Dani Zamora El saque de puerta A favor de los toros Tiene que cobrar en corto Y de volada El portero De los toros Así lo hace Buscando a Memo Martínez El árbitro dice Que ya no se juega Más esto Y la jaiva brava De Tampico Madero El equipo que divide Dos ciudades Tampico y Madero El equipo Tamaulipeco Se cuela la gran final De este Guardianes 2020 De la liga de expansión Dejando a los toros De Celaya Llorando Donde hicieron Una temporada impecable Una temporada Casi de invicto De nada te sirvió De nada le sirve Así es la competencia Del fútbol mexicano También Y la jaiva brava A esperar rival Calientitos En lo que pasa Entre Morelia Y Atlante George Pilar Recordar este partido En la ida Quedó uno por uno Entre el equipo Moreliano El equipo michoacano Y el equipo De la Ciudad de México Pero la jaiva brava Con un penalty Circunstancial Y como tú quieras decirlo Hizo la tarea Lo que le faltó Tantito a los toros Y se cuelan Merecidamente En la gran final De la liga de expansión De este guardián Es veinte a veinte Híjole El fútbol Es de noventa minutos Neruco Y en esta ocasión Fue de ciento ochenta El Celaya Fue a regalar el partido A Tampico y Madero Y la verdad es que El día de hoy Esperaban que como locales Dar un resultado favorable Les estaba saliendo Todo bien al Celaya Excepto el tema Del penal Que no voy a ahondar En ese tema Porque también es circunstancial Y yo creo que Hasta los más grandes Hacen ese tipo de errores La presión es distinta Estás jugando una semifinal Memo Martínez Cayó en la trampa Y falló el penal Pero aún así El Celaya Tuvo la oportunidad De darle la vuelta Al marcador Y tener el pase En sus manos A escasos Cinco minutos El Celaya El Celaya se quedó Dándole besitos A la final El Celaya El Celaya